Buenas noches, proteínas de la Ciudad Rosa. Vamos a ver el corte. Gracias a todos los que han pedido. A todos por el esfuerzo. A Juli, a Elina Negra, a Mati y a todos ustedes. ¡Los vamos! ¿Me ayuda con este? Gracias. ¡Los vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!